Pueblo de estas gloriosas y noble pendón serán por siempre tenidos en alto con honra y honor Tus valles y tus montañas son ricos en caña y café Tus hijos con amor trabajan la tierra que les vio nacer Por eso mi yaoco querido te canto con gran emoción Tu corazón se ha prendido muy dentro de mi corazón Tu corazón se ha prendido muy dentro de mi corazón Música Música Gracias por ver el video.